Hola mis bellas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más al canal. Si tú eres nueva por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella. Este es un canal dedicado a maquillaje, belleza, pero una de las cosas importantes que les quiero anunciar ahora, aparte del mega sorteo internacional que voy a estar realizando, es que van a haber varios cambios aquí en el canal. Espérenlo el próximo mes, donde le traeré muchas sorpresitas porque ahora no solamente podrán ver Roxy Bella, sino un poco más de mi vida. Creo que esto es algo que muchos de ustedes me han estado pidiendo y creo que es el momento de abrir un poco más mi corazón y que puedan ver mi hogar, mi familia y mi vida. Eso lo podrán ver por aquí, por este canal, pero ahora sí vamos con el sorteo. Voy a estar haciendo un sorteo y creo que esto es parte importante de mí. Recuerdo que cuando comencé a maquillarme, esto para mí era totalmente un sueño y sigue siendo un gran sueño. Pero ahora lo voy a hacer posible para una o tres de ustedes, mejor dicho. Voy a estar sorteando este vanity de maquillaje. Como pueden ver, tiene sus luces adecuadas para maquillarse. No solamente eso, sino que es un maletín transportable porque también tiene sus rueditas donde ustedes lo pueden poner todo junto, lo rueda o lo transporta para donde ustedes quieran y luego lo abren fácilmente. Esto lo pueden adaptar bastante bien a cualquier espacio que tengan en su hogar y van a tener un mini set de maquillaje, pero sé que se lo van a disfrutar muchísimo porque está muy bien diseñado para mis chicas que les encanta y les gusta todo esto del mundo de la belleza. No solamente voy a rifar el vanity, sino todas las cosas que vienen aquí adentro, como paletas de Jeffree Star, marca de Benefit. También van a estar productos de Tarte, de Colourpop, Beauty Blender, paletas sumamente famosas y que a mí en lo personal me gustan muchísimo. Lápiz labial, delineadores de cejas, las famosas gotas de Farsali, brillos para el cuerpo, paleta de iluminadores. Con un libro, no es un kit chicas, es un libro completo con todas las brochas necesarias para el maquillaje. Así que no solamente es el espejo, no solamente es el vanity, sino también todo el kit completo de maquillaje. Esto viene con su cable para que puedas adaptar la luz y que así puedas realizar un maquillaje profesional. De verdad que me encantaría regalar este tipo de premios mes a mes, pero ya eso va a depender de ustedes si les gustan estos tipos de sorteo. Lo que sí quiero aclarar ahora, chicas, es que para enviar estos premios a Latinoamérica tardan un poco. Ya yo he realizado muchos sorteos tanto por mi Instagram como por mi Facebook, que si no me siguen por allá vayan a seguirme, porque ya también realizo varios sorteos y también son totalmente internacional. Y les explico rápidamente de cómo funcionan. Si eres ganadora de aquí, de Estados Unidos, de Canadá, de Puerto Rico, no hay ningún problema. Tarda máximo una semana en llegarte. Como esta semana y media para tener ese margen de espera. Pero si vives en Latinoamérica, como por ejemplo, recientemente ganó una chica de Chile que se llevó una caja completa de maquillaje con 180 piezas en todo lo que tiene que ver con maquillaje. Y esta chica le envié el paquete, pero va a llegar de aquí de Estados Unidos, se envía a Miami, de Miami va a Panamá y de Panamá va hasta Chile. Porque no conseguí ningún vuelo directo que llegara hasta Chile. Así que eso va a tardar alrededor de dos meses en que le llegue a la persona. Pero yo me voy a encargar de que los premios lleguen a sus destinos. Igualmente sucedió con una chica de Colombia que tardó también un poco de tiempo, pero ahí sí lo pude mandar por DHL. Y sin embargo, en la aduana se lo retuvieron un cierto tiempo. Tuve que llamar, pagar todo lo que es impuestos, pero finalmente se le entregó el premio a la chica. Entonces, en cuanto a los premios, quizás no puedan ver la ganadora enseguida por todo este tipo de protocolo. Pero todos los premios que yo digo que son internacionales es porque no importa en cualquier parte del mundo te encuentres, tú puedes participar y puedes ser la ganadora. Ahora bien, no solamente va a haber Vanity, sino que van a haber dos ganadoras más que se van a poder llevar estos fabulosos bolsos de la marca de Wet n Wild. Como saben, Wet n Wild es una marca que me gusta muchísimo y está completamente lleno de maquillajes, de polvos, de bases, de labiales, todo lo que necesiten. Así que en este sorteo van a haber tres ganadoras, pero estoy 100% segura que en mi Instagram y en mi Facebook también van a haber muchísimas más. Este video va a ser solamente y exclusivo para YouTube. Si tú quieres ser una de las ganadoras, lo que tienes que hacer ahora mismo, si aún no lo has hecho, es suscribirte a este canal en el botoncito rojo donde dice suscribir. También va a ser sumamente importante que activen las notificaciones del canal donde sale la campanita, que le den me gusta a este video. Y no es un requisito obligatorio, pero sí puedes tener más oportunidades de ganar si lo compartes. Y me escribes en los comentarios que estás participando y en dónde lo compartiste. Roxy, estoy participando desde Chile, lo compartí con mi amiga del colegio, lo compartí por WhatsApp, lo compartí por Instagram, por Facebook. Pero es importante que me digas dónde lo compartiste porque luego ese va a ser tu comprobante con el resto de los requisitos para confirmar de que sí cumpliste todos los requisitos y que eres la feliz ganadora o las felices ganadoras de estos tres premios. Este sorteo va a estar abierto por un mes exacto, justamente ahora mismo que se está publicando este video. Y eso será todo, mis chicas. Bastante fácil, sencillo de hacer. Muchísima suerte a todas. Y como les dije, si es de su agrado, podemos hacer esto mucho más seguido para regalarle un espacio a una de ustedes en su hogar y puedan seguir persiguiendo sus sueños y sus metas. De verdad que hacer este sorteo me llena de muchísimo orgullo porque es algo que yo... O sea, si me preguntan, Roxy Bella, ¿qué regalo a ti te gustaría? Y esto para mí es completamente un sueño hecho realidad para mí. Y tiene todo lo necesario. Con esto puedes maquillar a personas, puedes crear tu pequeño espacio, maquillar amigas, comenzar tu emprendimiento. Me parece fabuloso. Así que muchísimas gracias por verme, por ser parte de esta comunidad. Y recuerden que vienen cambios en este canal y mucho más contenido, así que no se lo pueden perder. Les envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, chicas.